A ver señores, cuéntenos, ya están aquí en el ático, bienvenidos antes que nada, es un gusto que estén aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo fue que inició Chachita Sor? A ver, ay otra vez Chau, cuéntalas otra vez. A ver, échala. Chau es como la abuelita de ella, cuenta todo. A ver, a ver Galán, cuéntanos. A ver, vamos a comenzar desde el comienzo. Eso es todo. Ah, pues, no sé, hace un chingo de tiempo, pues, un día así, sin más ni más, agarré y me fui a comprar un tecladito morado. Y pues, un güey que era nuestro baterista en ese entonces, el pelo, se compró una batería y... Pelos. Pues empezamos a darle un poquito, a debrayar un rato, y así conocimos un borracho que nos empezó como que a enseñar algunas cosillas por ahí. Pues ya así salió Chachita Sor. ¿Qué cosillas? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Me enseñó el pelo. Ahora cuéntenos por qué se llama Chachita Sor. Chachita Sor. A ver, Rigo. ¿Qué onda? Pues, se supone que fue por... fue como un tributo a la vieja camioneta que nos llevaba siempre, que era una combi. Se supone que un borracho estaba en una fiesta de aquellas. ¿De borrachos? De borrachos. Y... no sé, de pura mamada nos dijo, ah, esa es la Chachita Sor. Y así, se quedó, güey. Y ya, pues, nos gustó el nombre. Bueno, en realidad no nos gusta, pero... Pues es que ya mucha banda nos conoce así y ya no podemos hacer otra cosa. Fue más a huevo que de ganas. Exactamente, más a huevo que de ganas. Pero así surgió el nombre. Y creo que es un nombre llamativo, ¿no? Si tú ves en un cartel Chachita Sor, dices... Pues, ¿qué onda, no? ¿Qué tranza con estos vales? Vamos a...